Este sábado fue uno de los más destacados fundadores de la democracia latinoamericana en el siglo XX. La violencia y las dictaduras jamás intimidarían al arquitecto de la democracia venezolana. Me esfuerzo y me esforzaré por mantener un régimen de coalición. Rómulo Betancourt, constructor y defensor de la democracia. Este sábado a las 6 de la tarde por Vale TV.